Ella tiene algo que a mi me hipnotiza Ella me chiza Será su sonrisa O su manera de bailar Ella tiene algo que a mi me hipnotiza Ella me chiza Será su sonrisa Bárate, baila Bárate, baila Que le quiero darte Bárate, baila Bárate, baila Bárate, baila Bárate, baila Que le quiero darte Bárate, baila Bárate, baila Bárate, baila Dime si tú quieres que te goce Me revela cuando llegan las doces Es una sicaria muerto que trata de pobre Si quieres sentirme vamos pa' los tuventones Con mi manita que te ves y que te acarices Quieres sentirme a los ruidos que me dices Yo voy a hacer que de mi cuerpo te vices Tú me provocas y le digo lo que te dices Bárate, baila 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 Nuestra obra maestra P.J. Gato